Hoy su dulce presencia Esa que no cambió por nada Hoy cae sobre ti Trae vida a lo que estaba muerto Trae resurrección a tus sueños Solo dile Espíritu Santo Lléname Dulce Espíritu Santo de Dios Dulce Espíritu Santo de Dios Oh, derrama tu vino Y rompe cadenas Visítanos hoy Visítanos hoy Derrama tu vino Y rompe cadenas Visítanos hoy Visítanos hoy Dulce Espíritu Santo de Dios Oh, 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 oh Visítanos hoy, visítanos hoy Derrama, derrama tu vino, rompe cadenas Visítanos hoy, visítanos hoy Quieres que tu gloria nos visite Que en tu casa no falte jamás Presencia y poder que nos bendice Que traen pasión y sanidad Entregamos una ofrenda de adoración En esa visitación Nos rendimos sin barreras, sin reservas Te pedimos, venidas hoy Dulce Espíritu Santo de Dios Oh, 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 oh Derrama, derrama tu vino y rompe cadenas Visítanos hoy, visítanos hoy Derrama, derrama tu vino y rompe cadenas Visítanos hoy, visítanos hoy Visita tu pueblo, visita tu casa, rendimos el corazón Traemos ofrendas, corazones limpios, obediencia en su misión No queremos nada, si no estás presente, nada que no sea de ti Aquí estamos todos, lucharemos juntos por nuestra bendición Dulce Espíritu, Santo de Dios Oh, 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 oh Visítanos hoy, visítanos hoy Derrama tu vino, rompe cadenas Visítanos hoy, visítanos hoy Derrama tu vino y rompe cadenas Visítanos hoy, visítanos hoy Derrama tu vino y rompe cadenas Visítanos hoy, visítanos hoy Dulce, dulce, maravilloso Espíritu Santo, derrama tu vino Rompe las cadenas Espíritu Santo, llévate la enfermedad Llévate el dolor, llévate las cargas Espíritu Santo, llévate la enfermedad Llévate el dolor, llévate la enfermedad Del amor, llévate la enfermedad Derrama tu vino y rompe cadenas Visítanos hoy, visítanos hoy Dulce Espíritu Santo, llévate la enfermedad Oh, oh, oh